Mientras el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, festinaba la caravana navideña en la ciudad, cinco defensores del medio ambiente estaban secuestrados. La Red de Derechos Humanos, TDT, denunció que se puso en riesgo la vida de los defensores, que fueron secuestrados durante una inspección en la Reserva Ecológica Kembo-Custitali, que está invadida por habitantes de la colonia Molino de los Arcos. En la diligencia también iban representantes federales y la delegada de gobierno de la zona. Una llamada con las y los vecinos que esperaban noticias de los secuestrados puso en descubierto la incapacidad de Mariano Díaz Ochoa, quien aseguró que ni con la Guardia Nacional, que son solo 30, podía entrar a la zona. Una pregunta, ingeniero. ¿Cuánto dinero dio usted? ¿O no aportó nada? Ninguna. ¿Quiere que yo vaya personalmente? No voy a ir nunca. No voy a ir. Necesito entrar con mil policías. No puedo entrar. ¿Por qué no puede entrar? Ah, porque me van a agarrar igual que los cinco que tienen. Bueno, ¿por qué no activa fue la Guardia Nacional? Cállense, por favor. ¿Por qué no activa la Guardia Nacional, entonces? Porque la Guardia Nacional son 30 peludos, los agarran, también los testa. ¿Entonces qué solución nos da? Ah, ya lo hablaremos con el... Oye, Mariano, soy yo, León. Oye, te diste. Tú firmaste el compromiso a defender todas las reservas ecológicas. Y esa reconvoco hospital es una reserva ecológica importante. Ya es un escándalo internacional, Mariano, escúchame. Es un escándalo internacional porque son defensores ambientales. Ya los organismos de derechos humanos de todo el país le acaban de dirigir una carta a López Obrador, si quieres te la mando, para que vean la gravedad de lo que está pasando. Entonces no es algo que se pueda negociar ya con delincuentes. No les den más lanas para motos, por favor. Yo te la muestro, por supuesto. Los secuestrados fueron liberados ante la acción de las autoridades estatales. No obstante, mientras la tensión crecía por el riesgo que enfrentaban los defensores del medio ambiente, Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal, celebraba el haber iluminado la ciudad con motivos decembrinos, con Santa Cruz incluido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!